Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Es una pelea interesante, es una pelea difícil, pero lo vamos a buscar y superoso en todo. Vamos a hacer una gran pelea, una pelea emocionante para todos. Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía hicieron su arribo oficial en Las Vegas, y las declaraciones y advertencias de ambos subieron la intensidad en la semana de la pelea. Canelo fue el último en hacer el arribo al hotel sede de la pelea, y lo hizo con Eddie Reynoso, y con una advertencia de noquear a Munguía antes del octavo asalto. Me agrada eso, dijo al ser cuestionado de la confianza en el equipo de Munguía. Siempre ganar por knockout es bonito, y yo creo que antes del octavo voy a terminar por knockout. Pero yo me veo terminando esta pelea por knockout, ganando por knockout antes del octavo rato. No, si es necesario iré tras él, yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que acoplarme. Mucha gente y expertos han dicho que la juventud de Munguía podría ser determinante, pese a la experiencia de Canelo, y Saúl fue tajante con su respuesta, y con otra advertencia. Lo verán el sábado, no me importa si es más joven o viejo, afirmó el tapatío. El Canelo es diferente, y eso lo van a ver el sábado. Munguía advierte que buscará el knockout. Munguía fue el primero en hacer el arribo oficial, acompañado del entrenador Freddie Roach, y del promotor Fernando Beltrán. Y con los gritos de Munguía a Munguía, Más adelante se unió Oscar de la Hoya. Mientras el pugilista avanzaba, firmaba autógrafos y se tomaba fotografías, sonaba la música del mariachi, y emocionó a la afición al asegurar que buscará el knockout. Creo que es una pelea interesante, difícil, pero lo vamos a buscar el knockout. Advirtió el tijuanense, sobre todo hacer la pelea emocionante para todos. Cuestionado de cuál será su estrategia y mentalidad para retar al campeón indiscutido, dejó en claro que tendrá que hacer una pelea cerebral. Creo que hay que tener mucho cuidado, es muy inteligente, hay que hacer una pelea cerebral, inteligente, añadió Jaime. Ajustar en el ring para cualquier cosa. El miércoles será la conferencia final, donde se verán las caras por primera vez en la semana, antes de hacerlo el viernes en el pesaje y el sábado en el ring. Bueno, pues yo creo que hay que tener mucho cuidado, pues yo sé que Canelo es un peleador muy inteligente, entonces pienso que hay que hacer una pelea cerebral inteligente y ajustar arriba del ring para cualquier cosa. Sí, pues la verdad quiero dedicarle la pelea en especial a mi familia, a mi hijo y la verdad pues estoy contento y también dedicarle la pelea a todos ustedes. ¡Ganando Álvarez! ¡Ganando Álvarez!